Este es el siglo XXI, en un momento pasaremos con las declaraciones del diputado Teodoro Urcinos Reyes. Teodoro, hoy cumple 189 años, Duarte, hoy se conmemora un año de que se proclamó la Constitución y todavía no se ha aprobado la ley del Consejo Nacional de Administratura, no se ha aprobado el Tribunal Constitucional, se aprobó el Tribunal Superior Electoral pero no se han elegido los jueces, el presidente no está en el país, también hay un alza de los combustibles anunciados en el día de hoy. Por otro lado también hay muchas cosas que han perturbado a la República Dominicana, incluso ya muchos han declarado que la Constitución no ha tenido, el esfuerzo que hizo la Asamblea no ha tenido ninguna validez porque prácticamente se ha violado, ha pasado muchísimas cosas en este año, negativas según las expectativas de muchos con la Constitución y en el país también. Bueno, ciertamente habrá algunas dificultades pero yo soy de los hombres optimistas, creo que al final habrá una luz al final del túnel, ciertamente el Tribunal Constitucional por las situaciones políticas que ha podido sobrellevar ha tenido algunos contratiempos pero yo percibo que va a ser más el beneficio que va a tener al final de cuenta esta institución que va a beneficiar lo que es el desarrollo y el sostenimiento de la democracia en la República Dominicana. El presidente está fuera del país y ya los medios de prensa han especificado cuáles son sus objetivos. Yo creo que el mandatario está cumpliendo con sus funciones. A mí me resulta cuesta arriba cuando algún candidato de la oposición comienza a criticar los viajes. Yo entiendo que es una manera de nosotros hacernos ver ante el mundo firmar algunos tipos de acuerdos que pueden ser positivos pero en mi país se acostumbra a criticar antes de ver los resultados. La Constitución Dominicana puede decirse que ha sido violada desde un punto de vista. Desde otro, los congresistas que estuvimos como asambleístas fuimos lo suficientemente precavidos. Si usted busca la disposición tercera transitoria, establece que si llegado el plazo no se ha conformado el Tribunal Constitucional y algunas otras instituciones que esta nueva Constitución establece, seguirán realizando estas funciones la Suprema Corte de Justicia. De todas maneras, lo que debemos es mantener la fe en alto. Nosotros vamos a vadear la situación. Las gasolinas suben. Bueno, el petróleo está fuera de control de las decisiones que tome la República Dominicana. Y haciendo un gran esfuerzo, mantuvimos los precios cuatro semanas corrido sin aumento de ningún tipo de precio. Esperemos que las cosas mejoren. ¿Desde qué punto de vista nos dicen ha violado la Constitución? Mira, mucha gente dice que se ha violentado porque el Tribunal Constitucional no se ha podido establecer hasta el año de promulgación de la Constitución. Pero yo soy de lo que cree que la disposición tercera establece que no hay tal violación en el entendido de que estas funciones no quedan en el aire, sino que son asimiladas a la Suprema Corte de Justicia hasta tanto se cree el Tribunal Constitucional, que yo tengo la esperanza de que se constituya antes de que termine esta legislatura extraordinaria, así como la elección de lo que son los otros estamentos que la nueva Constitución crea, la elección del Defensor del Pueblo y todas las normas que establece la nueva Constitución. Muchísimas gracias. Acabo de escuchar las declaraciones del diputado Teodoro Urcino Reyes, quien nos dice con relación a los viajes del presidente, es bueno para la República, puesto nos proyectamos a nivel internacional. El presidente de la República se ha dirigido a diferentes naciones del mundo a firmar un sinnúmero de acuerdos que beneficiarán en un futuro al país. Por otro lado nos dice, desde un punto de vista puede que se viole la Constitución, pero si bien en artículos transitorios que tiene la Carta Magna establece que mientras no se elijan los jueces del Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia seguirá ejerciendo estas funciones. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.